vamos a recibir a nuestra columnista luz pérez que se va a encargar de esto que comentaba hace un momento que tiene que ver con los lugares emblemáticos relacionados a diego armando maradona luz estás con nosotros nos escuchas bienvenida muy bien bueno bienvenidos a este último hasta esta última columna de viernes de noviembre me sorprendió ese dato no lo tenía bueno ya estamos llegando al final del año y bueno esta semana ha sido muy particular en argentina desde donde yo estoy saliendo en este momento es una situación compleja porque bueno también está está quienes no quienes no lo han querido quizás tanto pero si hay un punto y es el que vos hacías referencia y es que no podemos negar que para los argentinos resultó ser un embajador sin sin buscarlo en el mundo y ayudó a ubicar a argentina en el mapa ayer era muy lindo leer muchos comentarios de viajeros de viajeros conocidos de estos quizás que se conocen como más instagramers pero que son viajeros que han ido a lugares inhóspitos y quizás maradona les abrió una puerta en aquel momento donde quizás tenían algún trámite que faltaba completar y era como argentino maradona entonces era como una referencia como una clave de acceso como una contraseña decían en muchos lados en donde no no hay relación con el idioma directamente que no hay manera de comunicarse entonces maradona representaba bastante esa accesibilidad que teníamos que gozar en algunos argentinos en algún momento pero a su vez también es estamos relacionados con el turismo porque en por donde pasó maradona también lo que tuvo es como esta creación de puntos turísticos ahora vamos a estar viendo un poco en algunos los traje más de excusa para para contar algunas cosas de actualidad pero en donde pisaba maradona había algo que se armaba detrás había como hay un producto turístico que está esperando por ser explotado en muchos lugares lo han hecho y me parece que está que está que está ahí a la orden del día digamos todavía la posibilidad de seguir haciendo quizás tour para recordarlo y que también nos ayuda a hacer un traccionador de viajeros como como lo ha hecho durante su vida quizás también que siga con este paso a la eternidad que queda que le ha ocurrido los últimos días entonces bueno lo primero que vamos a empezar es como empezar al revés digamos por donde si bien el último club que dirigió fue en argentina gimnasia la placa vamos a ir a dubai a los emiratos que fue tuvo como dos participaciones ahí por el 2011-2012 una primera que no les fue muy bien pero que después volvió en 2017 para volver a dirigir otro club y quizás en este caso sirve como excusa es más digamos más moderno por decirlo de alguna manera ese paso no es que no tenemos que retrotraernos a nuestra a nuestra historia o nuestros recuerdos sino que está ahí está muy presente es algo que los que somos un poco más grandes lo hemos vivido y quizás está bueno recordar que maradona se maravilló hay un vídeo que está dando vueltas ahí en las redes sociales y que hoy en argentina se pasó en muchos lugares y era como como maradona se maravillaba por cada cosa por esta por este lujo por este turismo de lujo que está relacionado a dubai particular que es donde él vivió las dos oportunidades que que estuvo dirigiendo a dos clubes diferentes y pero los emiratos en sí están vinculados con lo que es el lujo pero hay algunos datos que quizás está está bueno tenerlos en cuenta por el tema del combustible que bueno que ya lo sabemos cosa de una cuestión muy particular y es que los taxis son más baratos entonces está bueno para aquel que lo tenga en cuenta que quizás es una forma distinta de recorrerlo más allá de que todos sabemos que la salida clásica es quizás ir al desierto en una camioneta 4x4 o quizás ir en un paseo por camello son todos diferentes circuitos que quizás son muy como muy puntuales o quizás ir a ver la torre más alta del mundo es son todos los lugares que que todos queremos ir a ver o al menos que en algún momento los que trabaja los que nos movemos a los que nos gusta viajar queremos ir a esos lugares tienen no nos olvidemos que dubai tiene el shopping que adentro tiene una pista de esquí algo que para nosotros es como más o menos impensado digamos las pistas de esquí las que conocemos nosotros son las que las que hay en la patagonia que son naturales acá se montó toda una una o sea eso nos ayuda a entender un poco la magnitud de lo que es el lujo en dubai y que es algo que maradona siempre se trataba de remarcar no digamos un pie que salió acá como decimos en argentina aunque salió de un lugar más humilde que haya llegado ahí bueno nos abrió las puertas también a conocer otro destino que en otro momento no lo hubiésemos quizás no le hubiésemos prestado tanta atención y está bueno que tenerlo como quizás los últimos la última década la pasó ahí y está bueno que lo traigo acá más que nada para que sepamos que existe este destino que es de lujo pero que también así como esto que les contaba de los taxis también hay muchas aerolíneas que ofrecen la posibilidad de hacer una escala y quizás pasar un día en dubai entonces eso nos permite recorrer aunque sea poquito estar un día nada más y es como una pequeña escala aparte en general son bolos largos más cuando vamos desde américa del sur o latinoamérica en general entonces permite hacer un descanso y además sumar una ciudad al itinerario que quizás no estaba dubai tiene eso tiene que es la la ciudad quizás más poblada de los emiratos si bien no es la capital como lo es Abu Dhabi pero sí es la más poblada y es en donde se encuentran quizás los principales atractivos que hay en los emiratos así que bueno les dejo ahí la inquietud para para quien quiera es un turismo de lujo insisto pero que también hay que saber encontrar estas estos pequeños atajos que quizás nos acercan todos un poquito más a un lugar que puede parecer muy lejano para otros y bueno desde los emiratos nos volvemos para latinoamérica y vamos para para méxico ahí el estadio azteca quizás es para muchos yo había nacido hacía muy poco pero no puedo evitar que mi familia está este ese recuerdo del mundial 86 hoy el estadio azteca para nosotros y creo que para los que nos gusta el fútbol es también como muchos estadios en el mundo un lugar para ir a recorrer hay un tour que tienen que ahora hay que hay que esperar unos días que que se reactiven más que nada por el sistema de la pandemia se cerró pero es un tour que permite no sólo recorrer el el digamos toda la parte de la historia con una guía que va explicando la de su sueño de construcción los todo lo que fue el armado del mundial que para méxico fue muy importante sino también recorrer la la cancha en sí tocar el césped que y muchos juegan con esto de hacer la 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 vuelta olímpica y tener esa foto quizás tan preciada para para que nos gusta el fútbol insisto pero yo he ido a varios museos de fútbol y les digo que no se pierdan aunque no les guste hay mucho historia el fútbol atraviesa sociedades atraviesa límites geográficos y nos une de una manera que no tomamos mucha coincidencia a veces y está bueno no se pierdan visitar museos de fútbol porque a veces es el estadio no a mí no me gusta el fútbol no me gusta esto no me gusta aquello pero sí creo que es es un espacio como puede pasar como puede pasar con el maracaná por ejemplo en brasil acá en ríos también está el museo y además está el recorrido que va contando las guías lo que quiero hacer hincapié es en esto el que no hay que contar sólo la parte del fútbol sino como atraviesa ahí como llega a la política también como llega a contarnos la historia del lugar como se forma un país en el caso de méxico justamente pasa eso la su formación la explicación que tiene me parece que todo eso lleva y que además nos traslada a los argentinos al mundial 86 a maradona y bueno esperamos que dentro de poco haya también ahí como un recorrido quizás que incluya alguna alguna estatua monumento como como si lo hay en otros lados y bueno de latinoamérica ahí sí ya nos vamos a europa y ahí ya vamos como a los lugares que maradona ha sabido cosechar grandes triunfos grandes logros uno vamos a hacer una pasadita por sevilla que es el club en el que menos tiempo estuvo del 92 al 93 quizás no fue una buena experiencia futbolística pero lo traigo a colación porque ahí se desprende una de las frases que quizás para los que trabajamos en turismo los que nos interesa turismo nos da mucha esperanza y esta semana en sevilla se está haciendo la cumbre de innovación turística que hoy tiene mucha relevancia porque si bien la tecnología todo lo que tenía que ver con innovación hasta este momento se venía prestándole atención en turismo pero todavía faltaba como que se involucrara más no porque siempre hacemos hincapié en lo de qué es de la conexión con el otro y recién con la pandemia nos empezamos a dar cuenta que la tecnología nos estaba dando una posibilidad más de acercarnos de estar más cerca de otros pero de otros pero necesitamos como mayor tecnología y mayor un brazo que agarrar un poco más todo lo que estaba pasando bueno esta cumbre es la primera que se está haciendo en españa de manera presencial y marca lo que tiene que ver con la innovación y lo que tiene que ver también con lo que se va a venir con el futuro la el día de la inauguración que fue el miércoles estuvo la reina de españa leticia y también el que dio unas palabras en estas últimas horas fue el presidente de gobierno de españa pedro sánchez y que quizás dio la frase como la más relevante y que tiene que ver con esto de que ellos tienen muchas expectativas en que 2021 sea el mejor año de turismo si realmente se da todo este proceso de vacunación no obviamente me parece que está bueno quedarnos con un poco de esperanza en el medio de todo está toda esta quizás complicada complicación que tenemos todos al viajar al al que hay que hay que reservar con tiempo y en el que no se sabe qué va a pasar si me van a cancelar el vuelo o no también pensar que 2021 puede ser un paro un paro de luz que nos puede dar y está llegando desde sevilla en esta cumbre que se está haciendo en estos días y donde se está hablando mucho de lo que tiene que ver con plataformas tecnológicas y con audio guías que ayuden a hacer los recorridos para tratar de evitar quizás en estos primeros días los contactos con muy cercanos o de grupos mayoritarios entonces quizás pueden ser grupos más reducidos pero con esta tecnología empezar a hacer y animarnos a hacer como tours guiados pero una especie del auto guiado que era antes pero quizás con una mayor interactividad que nos permita bajarnos una aplicación en el celular y estar viendo como realidad virtual una especie así pero con el celular de cada lugar que vamos visitando y con lujo de detalle creo que la buena noticia de la semana viene desde ahí y me parecía importante traerla a esta columna también hay que recordar que maradona jugó en barcelona pero bueno hoy creo que ahí está la noticia en sevilla y ahí se hincapia y bueno el último la última escala de este viaje por supuesto está en italia por supuesto está donde donde a maradona le dejó como la mayor satisfacción y también donde pasó mayor parte de su carrera y donde quizás en estos días fue donde más se lo se lo recordó dicen que los italianos les dolió como a los argentinos esta pérdida y hemos visto un montón de imágenes de lo que estuvo pasando en nápoles estas últimas horas y quizás ahí está bueno detenernos más en todos los recorridos que se pueden hacer nápoles está al sur de italia ahí está alintando con el con el río tirreno y tiene un montón de lugares turísticos pero quizás por donde se puede empezar es por el centro histórico de nápoles donde las calles están rodeadas de grafitis como les decimos está estas pinturas en las calles que lo que hacen es retratar diferentes momentos hay hay un artista que se ocupó de dejar como diferentes etapas de maradona con la camiseta del nápoles pero pero también ahí es el principal que estamos viendo que da como un poco de impresión el realismo que se logró y es el recorrido y es como el tour para para visitar el los grafitis de maradona y que también se explica un poco la magnitud de lo que ahí ha cosechado pero como para aprovechar un poco para recorrer ahí ya que estamos en esa zona ahí también en el centro histórico está el bar milo el bar tiene un mural un altar de maradona y hay una una leyenda que creo que la la hicieron crecer los propios dueños del bar milo pero ella nadie se va desde ahí sin sin tomar un café porque lo que había pasado durante muchos años era que la gente iba se sacaba una foto con el mural y se iba en esto de lo que hablamos de lo que generaba maradona y de lo que generó a favor del turismo pero obviamente como una manera de traccionar un poco más se creó esta leyenda que dice que a quien va al bar y no se sienta un rato a tomar un café a desgustar algo rico de lo que ahí sirven y sólo va a sacarse la foto con el con el altar de maradona después se le va a romper la cámara en situaciones complicadas o al menos que no tienen explicación así que por las dudas si van a salvar milo lo más importante decir y sacarse una foto pero también sentarse ahí por las dudas porque vieron como dicen que es creer o reventar si las hay las hay acá en argentina tenemos muchos dichos de ellos en latinoamérica en latinoamérica deben haber otros pero por las dudas no no tendremos a la suerte sentémonos ahí disfrutemos algo rico del espacio que también es parte de este viaje y un último lugar de ahí de de nápoles que quizás está bueno para recordar es la vía san gregorio armeno que es un centro que era en su momento fue como un lugar donde se vendían muchas figuritas y estampitas para rendirle tributo o honores a los santos con el paso del tiempo se convirtió en un mercado al que se puede ir adquirir diferentes cuestiones como puede ser o sea muy típicas de ahí desde verduras desde también recuerdos pero es un lugar muy característico porque hay muchos que van a buscar ahí ya que estamos cerca de navidad para las figuras que van a armar el pesebre tiene un valor muy simbólico muy importante para los que para los creyentes y de ahí es como si vas ahí te tenés que también venir con una figurita para para formar el pesebre con el paso del tiempo obviamente las figuras estas que eran muy características y que se armaban para los pesebres empezaron a pasar también las figuras conocidas y por supuesto en los diferentes puestos van a poder encontrar también algún recuerdo de maradona para traerse en la figura de maradona creo que quizás que venir con un recuerdo de semejante viaje está bueno y también ayuda a seguir fomentando el turismo así que bueno ese ha sido un pequeño recorrido a grandes rasgos por lo que lo que fue maradona y que también ayuda a mostrar que no fue sólo en argentina sino o en nápoles sino que ha atravesado y que ha llegado a todos los continentes no estamos muy felices y muy emocionados también de que se haya traído esta columna aquí relacionando lo que lo que fue lo que es Diego Armando Maradona con todo el sector turístico la verdad que el recorrido es impecable luz muchísimas gracias seguramente hay muchos otros lugares que vamos a visitar que tienen que ver con con maradona en la argentina también sus casas los estadios a los de los equipos a los que ha dirigido y bueno y seguramente también cosas que van a ir apareciendo con el tiempo también veíamos como en nápoles quieren cambiar el nombre del estado del estadio para ponerle el nombre de Diego y seguramente también se va a producir una reconfiguración en los museos porque sabemos que cuando una figura de tal tamaño fallece aunque Diego ya tenía una fama internacional incalificable seguramente se va a sentar ahora en esto que contaba de los diferentes museos los diferentes centros me imagino que van a aparecer muchos murales más así que la verdad ha sido un placer hacer este recorrido con vos y siempre es un placer tenerte así que muchas gracias luz no gracias a ustedes por invitarme y bueno nos vemos el próximo viernes en otra columna bueno hasta luego nos vemos el viernes un saludo Gracias.